MESA ANÁLISIS POLÍTICA Y ACTUALIDAD Este es un programa que se emite desde el canal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. La agenda de la política exterior del Ecuador está en una nueva etapa. María Fernanda Espinosa ha sido electa presidenta de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas y ahora es José Valencia quien dirige la política exterior. Una carrera diplomática de 35 años avala al nuevo ministro y su próximo accionar genera expectativas sobre la posición del Ecuador frente a diversas situaciones, especialmente de orden político, que suceden en varios países de la región. Los derechos humanos son prioridades para el actual gobierno, así como también la apertura al comercio exterior bajo la égida del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como los tratados bilaterales y en torno a este sector estratégico de la política ecuatoriana. Vamos a conversar con nuestros invitados. Nos acompañan en Guayaquil el abogado Jorge Sosa Mesa, abogado litigante en derechos humanos, constitucionalista y profesor universitario. Y en nuestro estudio de la capital de la república, el doctor Salim Zaidán, especialista superior en derecho constitucional, magíster en derecho constitucional, pues su procurador de normativa del ilustre municipio de la ciudad de Quito. Jorge y Salim, bienvenidos, gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este momento. Muchas gracias por la invitación. Alberto, un saludo a Jorge. Gracias Salim. Antes de empezar con la entrevista, veamos un reportaje preparado por Evelyn Palacios, reportera investigativa de nuestro departamento de opinión y noticias, sobre los retos y prioridades en política exterior. A ver el video. En la década pasada, la diplomacia creció en número de funcionarios, embajadas y consulados. Pero además, la política internacional estuvo al servicio de la ideología del socialismo del siglo XXI. El reto de Ecuador en cuanto a política exterior se basa en superar problemas ideológicos que se dieron durante el gobierno de Rafael Correa. Actualmente, el canciller José Valencia, que está en reemplazo de María Fernanda Espinosa, tendrá que superar las barreras de relaciones y política exterior del país. Durante el correísmo, se aperturaron sedes diplomáticas en países como Catar, Singapur y algunos en África. Pero se descuidaron las relaciones con países como Japón y Estados Unidos. Además, la imagen del Ecuador no se encuentra en la mejor posición, ya que ha estado involucrado en problemas protagonizados por personajes del Estado que han logrado que la problemática se esconda y no se la solucione. Presiones ideológicas, tráfico de drogas y entre otros. Por lo que algunas de las tareas del canciller Valencia serían trabajar por los intereses del Estado ecuatoriano, defensa de los derechos humanos y el derecho internacional, resolver caso a Sánchez, dominar la diplomacia, reestructurar el servicio exterior, coordinar la política exterior con la política económica. En lo que va de 2018, varios acontecimientos de política y seguridad internacional han marcado al Ecuador, lo que requiere de atención adicional y mejoramiento de las relaciones exteriores. Nuevamente, gracias a ustedes, Jorge Salín, por estar con nosotros. Pregunta para nuestros distinguidos invitados. La calificación de la política exterior del Ecuador de los últimos 10 años sería de buena, mala, pésima o excelente. Yo le daría una nueva categoría, yo le daría trágica. ¿Por qué? O sea, trágica porque lo que hubo es confrontación con los organismos internacionales, ni siquiera intentaron coordinar o acoger las recomendaciones de organismos como OEA, como Corte Interamericana, como Comisión Interamericana, como el Consejo de Derechos Humanos de las Unidas. Lo que hubo fue una batalla campal entre Ecuador y el resto del mundo. Lo entiendo yo así a nivel internacional. Por eso vimos en muchas ocasiones canciller como Guillermo Molón, como el propio presidente Correa, dando disparos, disparos duros y certeros y arteros contra el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, contra la calificación que le otorga la Comisión Interamericana en base a algún informe contra la amnistía internacional. Yo creo que los 10 años, por lo menos los últimos 5 años, porque tal vez los primeros años fue un poco de posicionamiento, pero por lo menos los últimos 5 años, yo lo que vi fue una confrontación de Ecuador con los organismos internacionales. Y eso es lo que estoy hablando a nivel de derechos humanos, porque a nivel ya de organismos internacionales de comercio exterior, la confrontación fue peor. Con OMC, con organismos de arbitraje internacional, el rasero era simplemente, son apéndices de los imperios, son apéndices de las potencias mundiales, los rechazamos, no los aceptamos, no estamos de acuerdo con las recomendaciones. Nunca hubo un tratamiento conciliador, nunca hubo un tratamiento básicamente de lo que se conoce como diplomacia, es decir, intentar llegar a acuerdos comunes, sino que para mí, yo vi la política exterior, por lo menos de los últimos 5 años, como tremendamente confrontativa de Ecuador con todos los organismos internacionales. Salim, la misma pregunta, ¿cómo calificarías la política exterior que se manejó en el gobierno de Correa, y quizás en este año adicional que hemos trabajado con Lenín Moreno, si está variado, si es posible meterla en el mismo saco, o puedes hacer un corte a partir del 24 de mayo del 17? No he visto cambio alguno, Alberto, comparto con Jorge la preocupación que tiene sobre la posición que ha asumido la representación diplomática en algunos foros internacionales. Mi calificación es de pésima, y no ha cambiado el manejo de la política exterior en este gobierno. Me parece que la ejecución de la política exterior ha estado en manos de gente poco profesional, que tienen una trayectoria política, pero ninguna formación ni experiencia en el campo de la política exterior. El ámbito diplomático exige el estudio técnico de cada uno de los casos que vienen a conocimiento de los representantes diplomáticos, exige formación, experiencia en el manejo de las relaciones internacionales, y lo que menos hemos tenido en esa cartera de Estado es agente profesional al mando del Ministerio de Relaciones Exteriores. Yo creo que fue un error del expresidente de la República haber confiado esa cartera de Estado a actores políticos sin ninguna experiencia en el campo diplomático, sin ninguna formación en el campo de las relaciones internacionales, salvo tal vez Guidem Lom, que algo de formación acreditaba. Sin embargo, el haber encargado a Ricardo Patiño, el haber encargado a actores políticos como María Fernández Espinosa, definitivamente le hizo muy mal al país. Recordemos que la representación diplomática no solamente debería ser vista como una representación del Estado desde el punto de vista de la institucionalidad, sino del Estado con todos los elementos que lo conforman. Es decir, de algún modo, el representante diplomático, la cabeza de la cancillería, tiene que representarnos a todos, también a la población, porque la población es un elemento constitutivo del Estado. Y creo yo que quien menos han pensado es en representar a la población también en los foros internacionales. Yo cuestiono mucho que la canciller que desempeñó el cargo de canciller en los primeros años del gobierno de Rafael Correa haya sido nombrada canciller en los primeros meses del gobierno de Lenín Moreno, cuando habíamos cuestionado mucho el manejo de la política exterior durante su periodo de funciones en el anterior gobierno. No entendí la razón por la cual el gobierno del presidente Moreno confió en la canciller María Fernández Espinosa y promovió su candidatura, inclusive utilizando varios recursos del Estado para que EDA nos represente entre comidas en la presidencia de la Asamblea General de Naciones Unidas, cuando lo que menos sentimos los ecuatorianos es una representación por parte de EDA. Considero totalmente desatinada la política exterior manejada por la ex canciller María Fernández Espinosa y creo que el manejo de la política exterior va a cambiar con José Valencia, un diplomático de carrera que va a dar un giro a la ejecución de la política exterior por la amplia experiencia que tiene, la formación que tiene. Creo que nos da un poco más de tranquilidad cómo se va a ejecutar la política exterior. Ahora, las actuaciones que registre José Valencia hablarán por sí solas, confirmarán esta esperanza que tenemos de que se produzca un giro en el manejo de la política exterior que deje de ser influenciada por esta ideología nociva que ha venido aplicándose en nuestros países y que más bien se vuelque la política exterior hacia lo técnico, que se vuelque hacia el respeto y garantía de los derechos humanos, que es un compromiso que hemos asumido desde hace varios años en los foros internacionales y que lastimosamente no lo cumplimos. Nosotros condenamos la política de derechos humanos que tienen otros países y casa adentro, sin embargo, no tenemos una adecuada política exterior. Ojalá que José Valencia pueda dar este giro en la política exterior. Dentro de la política internacional generada en el Ecuador se propuso y se logró la creación de algunos organismos como por ejemplo el organismo del ALBA, los países del ALBA, luego posteriormente aquel que tiene su sede tan hermosa en la ciudad de Quito. Todo esto, este tratar de formar un grupo de países con una ideología o asentados a partir de una ideología, ¿hasta qué punto le va a pasar factura al Ecuador? Salim. Yo considero que los intereses estatales tienen que primar por suelo de intereses gubernamentales. Insisto en la consideración que deben hacer los políticos que estén al mando de la política exterior porque no nos olvidemos que seguramente habrán presiones para que, por ejemplo, el canciller nombre dentro de su equipo de trabajo a actores que sean cercanos con el movimiento político al que representa el presidente Moreno. Si es que esas personas rodean al canciller en funciones, pues esperaría que den un giro a su forma de actuar y que básicamente encaminen la política exterior hacia un pragmatismo y coherencia que básicamente vaya de la mano con los compromisos internacionales que hemos asumido. Si es que nosotros queremos la integración latinoamericana, si es que le apostamos a la integración a nivel subregional a través de organismos como UNASUR, pues creo que tenemos que cambiar de estrategia. Definitivamente los intereses gubernamentales que son temporales, que son efímeros, deberían desplazarse y deberían más bien primar los intereses estatales, los intereses de la población, los intereses que no varían en el tiempo y que responden a las necesidades de nuestra población antes que a los intereses de nuestros gobernantes. Creo que ese fue un error, el haber llegado a tener un punto, identificado un punto de convergencia con los gobernantes de Venezuela, de Colombia, de Argentina, pero en función de los intereses de los gobernantes y de ciertos movimientos políticos que están detrás de esos gobernantes antes que los intereses de la nación, los intereses que deben primar por sobre los intereses de los gobernantes. Si es que eso es lo que definitivamente se impone, yo creo que podríamos hablar de fortalecer instancias como UNASUR, pero si es que persistimos en la idea de utilizar UNASUR como plataforma para defender a estados totalitarios, estados autoritarios que han existido en el continente, pues definitivamente estamos desnaturalizando la finalidad de la integración. La integración tiene que ser económica, tiene que ser productiva, tiene que estar encaminada en dar beneficios a la población para mejorar el nivel de vida en distintos países que están representados en esos foros internacionales, pero de ninguna manera se puede desnaturalizar a esos organismos para que se conviertan en foros de defensa de los intereses de ciertos gobernantes que inclusive hemos visto han sido actores protagónicos en ciertos actos de corrupción. Si es que persiste este gobierno en procurar una integración latinoamericana con esos fines que están totalmente desnaturalizados, pues yo creo que seguirá siendo un fracaso instancias de integración como UNASUR. Claro. Volvemos en el siguiente bloque para tu respuesta sobre la misma pregunta. Es momento de hacer la primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Regresamos en breve. La parte de la primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Tal como anunciamos, ¿cuál es tu opinión sobre la participación y el haber hecho de que el Ecuador empuje la creación de organismos como UNASUR, como ALBA, etcétera? ¿Hasta qué punto nos van a pasar factura en el campo diplomático internacional? A ver, UNASUR, ALBA, ALCA, Unión Latinoamericana de Países, Banco Interamericano o Banco del Sur, son iniciativas, podemos hablar de alrededor de unas 40 iniciativas que tenían como finalidad confrontar a las organizaciones clásicas. Cuando se habló del Banco Latinoamericano del Sur, querían confrontarlo con el Banco Interamericano. Cuando se habló de UNASUR, querían confrontarlo con la OEA. Cuando se habló del ALBA, querían confrontarlo con otros foros que ya eran, obviamente, ya estaban afincados dentro de los organismos internacionales de Naciones Unidas y de la OEA. O sea, para mi criterio, lo que pasó es que se quiso clonar, ¿verdad? Para mí, se quiso clonar y generar antítesis contra los organismos clásicos de Naciones Unidas y del derecho internacional humanitario y del derecho internacional público, que obviamente existían en sistema universal y en sistema interamericano. Mi criterio es que estos organismos nacieron ya desviados. O sea, que el objetivo fue confrontar nada más para suplantar y sustituir a la OEA, a Naciones Unidas, al Banco Interamericano, al FMI. ¿Tuvieron fondos ideológicos? Obviamente, porque la idea era, obviamente, que esa es la patente que dicen, obviamente, que está encima de este tipo de organismos regionales, era que estos organismos como OEA, como Naciones Unidas, sí, más bien eran presupuestos o eran herramientas de instrumentos de las potencias mundiales, ¿verdad? Estados Unidos, Francia, todo lo que se considera potencias mundiales, y de alguna manera América Latina intentaba reivindicar de que también tenía la capacidad de poder crear sus propios organismos regionales para confrontarlo. Pero vuelve exactamente el mismo tema que yo lo dije. Es decir, la política confrontativa, no solamente de Ecuador, sino de América Latina, en el caso del socialismo del siglo XXI, con Venezuela, con Bolivia, intentaron crear organismos de integración para confrontar. En realidad, nunca hubo integración. Yo, sinceramente, yo de plano, sí, yo los disolvería a estos organismos y volvería a convocar, si efectivamente existe una convocatoria para una integración regional real, sin ideologías, es decir, para un verdadero beneficio en cuanto a movilidad humana, en cuanto al desarrollo de derechos humanos, en cuanto al desarrollo de temas como seguridad social latinoamericana, financiamiento internacional, ayuda humanitaria, de primer orden en casos justamente que se dieran catástrofes naturales, o sea, un organismo que realmente sirva para construir una América Latina sin ideología, pero con beneficio a los ciudadanos. Para mi criterio, sí, y eso es en relación a lo que dije en el primer bloque, sí, estos organismos fueron creados para confrontar, sí, a los organismos clásicos con la única finalidad de sustituirlos y suplirlos en base a una ideología que planeaba efectivamente generar, obviamente, una fortaleza, podríamos decir, ideológica que confrontara con el resto del mundo, ¿no? Bueno, veamos el tema Colombia. Colombia acaba de elegir nuevo presidente, dentro de la misma línea del expresidente Uribe, al principio la mantuvo también Juan Manuel Santos, pero Colombia sigue teniendo un problema permanente. El problema, si bien es cierto, firmó la paz con un sector de las FARC, otro sector se mantiene como disidente, el ELN todavía persiste, y por el otro lado están las BACRIN, las bandas criminales. Ese punto, ¿cómo el Ecuador debería tratar en su práctica de política exterior, cómo debería tratar ese problema que de todas maneras lo tenemos vivo en la frontera y que ya nos está pasando factura? Correa cometió un error graso al involucrarse activamente en las negociaciones de paz, que en mi criterio concernían únicamente a Colombia, en el sentido de, obviamente, presidencia de la república y los mandos que estaban en confrontación, que eran FARC y paramilitares. Ecuador tuvo una mala decisión, ¿verdad? En primer lugar, de participar también de las negociaciones, ¿verdad? De incluso de ofrecer territorio para también negociar. Recordémonos aquí que en la prensa salía que se reunía la FARC, se reunían los paramilitares para negociaciones de paz, lo cual convirtió al Ecuador en parte de un problema, que si bien es cierto, estaba relacionado con la frontera, no necesitábamos nosotros convertirnos en actores políticos, en un problema que no era, básicamente, relacionado a la política interna y a la soberanía del país. En el momento en que Correa toma partido, en ese momento se produce, obviamente, una confrontación de aquellos que no estaban de acuerdo, obviamente, con un proceso de paz que incluso tiene relación con la propia disidencia de la FARC, lo cual estamos viendo. Yo creo que Lenín Moreno debe ser muy cauto al momento de tratar el problema de Colombia. Creo que, ante todo, el principio de neutralidad, en este caso, y de independencia en cuanto a las decisiones de otro país, deben ser muy claros en cuanto a la política exterior ecuatoriana. Ecuador no puede convertirse ni en actor, ni puede ofrecer territorio, ni puede convertirse tampoco en mediador de algo que es muy sensible en relación a la frontera. Creo que Ecuador debe, más que todo, mantenerse neutral, no ser actor de un problema que no nos corresponde, y si efectivamente tenemos que llegar a acuerdos sobre lo que pasa en la frontera, sería estrictamente sobre el tema de la frontera de los refugiados y de los asilados o el tema del narcotráfico, más no convertirnos nosotros en especie de actores políticos relacionados justamente a los factores de mediación o de negociación que, con la presidencia de este señor Duque, creo que van a tener ya un fraccionamiento bastante peligroso. Veamos qué nos dice al respecto de esto aquí también Salim Zahidán desde Quito. Yo hace algunos días leí, Alberto y Jorge, un reportaje de la BBC, y ahí se decía por qué, se preguntaban, por qué la paz en Colombia la ha salido tan cara al Ecuador, por qué Colombia exportó su conflicto armado al Ecuador. Bueno, la explicación es muy sencilla, porque hubo un innecesario involucramiento en un conflicto que no nos pertenecía, porque tuvimos la irresponsable decisión de ofrecernos para que se acerquen los dos actores en conflicto y puedan suscribir un acuerdo de paz que tiene cimientos muy frágiles, que no tomó en cuenta un valor fundamental en un acuerdo de paz, que para lograr la reconciliación se necesita respetar acuerdos mínimos que se sustenten en la justicia. No se puede llegar a un acuerdo de paz con absoluta impunidad. En eso yo creo que el presidente entrante de Colombia, o el presidente electo de Colombia que está por asumir el cargo en algunos meses, pues ustedes van a ver que la posición es muy clara. El acuerdo de paz va a ser revisado en función de la necesidad de garantizar niveles de justicia mínimos con respecto a los familiares de las víctimas. Y esa es una consideración que tenía que haber sido tomada en cuenta desde el momento en que se negoció la paz, el momento en que se sentaron a negociar, porque definitivamente una paz sin justicia no es una paz sólida, no es una paz que perdure en el tiempo. Yo creo que además de eso la equivocada decisión del gobierno ecuatoriano en su momento fue el haberse ofrecido como parte mediadora en este conflicto que no nos pertenecía y el haber descuidado también la línea de frontera. Un total descuido, un poco también un mal manejo de la política exterior de defensa, me parece que fueron los factores que hicieron que el conflicto se haya trasladado también al territorio ecuatoriano y haya traspasado la frontera colombiana. Definitivamente no fuimos responsables en la formulación, en la ejecución de la política interior y exterior de defensa y esto definitivamente simplemente el pago de una factura por la irresponsabilidad que se generó en varios actores de decisión en el anterior gobierno. Me parece que el inicio de este gobierno tenía que marcar un punto de quiebre que no se dio lastimosamente y que recién se está produciendo al confiar dos carteras de Estado fundamentales como zonas de defensa y de relaciones exteriores a dos profesionales honestos, bien formados, con amplia experiencia en la política exterior y en el manejo de la defensa. En buena hora que Osvaldo Jarrín y José Valencia estén al frente de estas dos importantes carteras de Estado y que se deje de confiar a personas improvisadas que tenían como único mérito el haber militado o el haber adherido a una organización política determinada. No creo que la solución está en confiar estas carteras de Estado en personas improvisadas o con poca trayectoria en el campo técnico de la defensa y la política exterior y ha hecho muy bien el presidente Moreno y yo creo que eso fueron dos aciertos, el haber nombrado como ministro de Defensa a Osvaldo Jarrín y haber nombrado a José Valencia como canciller. Creo que hay que coordinar acciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que coordinar acciones con el Ministerio de Defensa inclusive por un mandato constitucional de coordinación que tienen las instituciones públicas las autoridades tienen que coordinar acciones y me parece que la política exterior de defensa tiene que ser formulada en estrecha coordinación, colaboración de estas dos entidades del Estado. Yo creo que los conocimientos, las experiencias que tienen estos dos ministros van a cuadriubar para que se rectifiquen los errores que se han cometido en el manejo de la política exterior de defensa en los últimos 10 años. Salim, en la reformulación de la política interior en cuanto a seguridad de fronteras ¿hasta qué punto va a incidir en la formulación de la política de relaciones exteriores con Colombia en lo comercial y en la seguridad? Yo creo que las relaciones comerciales, diplomáticas son importantes especialmente con uno de nuestros principales socios comerciales como es Colombia pero estas relaciones tienen que manejarse con conocimiento, con pragmatismo insisto que ahora con el canciller en funciones José Valencia creo que tenemos una buena representación justamente para entrar a negociar con Colombia ¿en qué términos se van a realizar las actividades de relacionamiento entre los dos países en la zona de frontera? No podemos hacer concesiones sin antes hacer un diagnóstico completo de la situación en la frontera sin tener una presencia estatal en la zona de frontera me parece que en buena parte de la línea de frontera no hay presencia estatal no se ha hecho territorio, visitas en territorio, recorridos para conversar con la gente conocer sus necesidades y ver puntos de intercambio comercial puntos de intercambio a nivel de otro tipo de facetas de la relación que podemos tener con Colombia y eso ha hecho que en la zona de frontera no hayan existido actividades productivas actividades de desarrollo que son vitales para que los pobladores de la zona no se vean en la necesidad de incursionar en actividades irregulares en actividades al servicio de grupos irregulares que pueden de algún modo dificultar la implementación de ciertos planes por parte de los dos países es fundamental tomar en cuenta la población para que la población reencauce sus actividades hacia actividades lícitas, hacia actividades de desarrollo productivo de la zona, comerciales que hagan que definitivamente no dependan ya de estos actores irregulares y que puedan reactivar la economía en esas zonas de frontera me parece que lo principal es inclusive tener conversaciones frecuentes contacto permanente con el Ministerio de Industrias tener contacto permanente con el Ministerio de Economía para que se pueda realizar una estrategia conjunta entre estas cuatro o cinco carteras de Estado que de algún modo están relacionadas con las actividades productivas, económicas que se desarrollan en la frontera y solamente de esa manera podríamos pensar en un cambio en la situación de la frontera si es que se piensa que solamente se arregla esta situación con una intervención militar pues definitivamente la estrategia será un fracaso considero que la estrategia tiene distintos frentes debe complementarse las acciones en el ámbito productivo, en el ámbito económico en el campo de la agricultura inclusive yo creo que el Ministerio de Agricultura también podría ayudar que se desarrollen actividades agropecuarias que puedan de algún modo redireccionar los esfuerzos de los pobladores hacia actividades lícitas ajenas totalmente a las actividades de los grupos irregulares que se aprovechan de la falta de presencia estatal, de la desatención del gobierno hacia la satisfacción de necesidades de los pobladores para justamente ofrecerles una fuente de recursos fácil, importante que podría de algún modo hacer que la población se vea tentada a dar facilidades a la guerrilla para el desarrollo de sus actividades ilícitas yo creo que lo fundamental es tomar en cuenta a la población asesorarse técnicamente y sobre todo hacer un esfuerzo conjunto de parte de varias carteras de Estado Hacemos una breve pausa en Mesa de Análisis Política y Actualidad recuerde que puede seguirnos en las redes sociales nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV volvemos inmediatamente Mesa de Análisis Política y Actualidad Estamos de regreso en Mesa de Análisis Política y Actualidad nos encontramos junto al doctor Salim Zaidán y el abogado Jorge Sosa, expertos en política exterior Jorge, punto neurálgico de la política exterior ecuatoriana fue la presencia del señor Assange en la embajada del Ecuador en Londres ¿Fue un error? ¿Es un error? ¿Qué hay que hacer? Es un tema complejo yo no lo puedo ver como un error técnicamente porque efectivamente creo que él si estaba siendo perseguido producto justamente de la información que liberó creo que la amenaza de que Estados Unidos se lo quiere llevar para juzgarlo por crímenes de defensa nacional es real tanto es decir que ya Estados Unidos ha dicho que efectivamente lo quiere llevar efectivamente a un juzgamiento a Assange por liberar este tipo de... entonces la amenaza realmente existió el problema fue como Ecuador usó justamente políticamente de Assange nuevamente para confrontar a las grandes potencias e incluso para usar del propio huésped en favor justamente de la propia política interna ecuatoriana temas como por ejemplo que se ha permitido a Assange incidir o hablar o tuitear en torno a temas muy sensibles por ejemplo Ecuador no debió haberlo permitido no debió haber permitido que Ecuador que Assange se dirigiera constantemente y se expresara sobre asuntos políticos acordémonos que incluso Assange le hizo un reclamo al señor Lazo en la época en que gana Lenín Moreno le dijo algo así como si usted no gana váyase a su casa una cosa increíble de que efectivamente alguien que tuviese la calidad de asilado pudiese incluso expresarse sobre asuntos de política interna ecuatoriana y del resto de países como España Inglaterra Escocia yo creo que ahí Ecuador se equivocó yo no creo que Assange efectivamente que la amenaza de Assange sea incierta o sea totalmente espuria yo creo que efectivamente si existe una amenaza sobre Assange en cuanto a que Estados Unidos lo quiere llevar obviamente y juzgarlo por crímenes en este caso de Estado para ellos es crímenes de Estado toda la información que liberó pero Ecuador se equivocó en la manera en cómo otorgó el asilo político y cómo efectivamente generó el conjunto de derechos y obligaciones que estaba efectivamente al que estaba sometido a Assange le otorgó muchos privilegios pocas obligaciones generó problemas para el Ecuador y en este momento sigue siendo un problema para el Ecuador porque la salida tampoco puede ser abrupta o sea por ahí oí que alguien dijo que le iban a dar 15 días a Assange para que salga tampoco es una cosa de que se le diga a un asilado por el principio de no regresión o sea yo no puedo regresar a la situación anterior a alguien a quien yo he asilado por cuestiones humanitarias yo no puedo decirle a un asilado te vas en 15 días esa no es la solución pero debe haber una solución en eso si comparto con Valencia de que tampoco puede ser el asilo un asilo obviamente admitan es decir hasta que se muera tiene que haber una solución consensuada diplomática que sin violar el principio de regresión de no regresión tampoco afecta los intereses de Ecuador Salim la misma pregunta el mismo cuestionamiento el asilo de Assange fue un error continúa siendo un error y que habría que hacer o no fue un error comparto con Jorge en la calificación de que no puede durar años no puede ser eterno el asilo de hecho ese fue el pronunciamiento hace dos días del canciller José Valencia yo comparto con el canciller esa preocupación de que la duración indefinida de la calidad de asilado de Assange le termine perjudicando a él mismo va en detrimento de los propios derechos del asilado lo ha dicho el canciller de la república y me parece que ha sido una declaración muy prudente muy bien sustentada técnicamente inclusive no puede ser eterno no puede durar años la figura del asilo más que nada porque obviamente se está afectando la situación del propio asilado sin embargo creo yo que si se cometió un gravísimo error al involucrarnos innecesariamente en un tema que no nos pertenecía si bien el asilo es un derecho que está reconocido en la declaración universal de los derechos humanos el artículo 14 lo reconoce sin embargo el artículo 14 numeral 2 de esta declaración universal de los derechos humanos que es lo que especifica que no se puede invocar al derecho de asilo cuando se está enfrentando una acción judicial por un delito común si en este caso el señor Assange por un delito sexual tengo entendido fue reclamado por la justicia sueca pues él tenía que ejercer su derecho a la defensa defenderse ante las autoridades suecas y el Ecuador definitivamente se tenía que mantener al margen de una situación en donde se ofrecía protección en cuanto al debido proceso en varios países de donde había sido requerido y en donde definitivamente no existían visos de persecución cuál fue la motivación que le debó al expresidente de la república al ex canciller a conceder el asilo básicamente la posibilidad de que se puedan violar derechos y la posibilidad de una condena o enfrentar una condena en procesos judiciales iniciados en Estados Unidos o en Suecia ante la eventualidad de que exista una persecución básicamente no eran hechos consumados era simplemente una investigación la que se había iniciado se había requerido a Julian Assange que obviamente colabore con la justicia a través de varias declaraciones que se querían recabar y sin embargo el ciudadano Assange no había cooperado con la justicia en los varios procesos que había en los que había sido requerido más allá de eso yo creo que el gobierno ecuatoriano está consciente de que este es un problema que tiene que resolver ya el canciller Valencia creo que está en capacidad de hacerlo y adecuadamente técnicamente y yo confío en que en los próximos meses ya se produzca una salida negociada porque yo creo que la mejor salida para este tipo de asuntos va a ser el procurar una salida negociada conversando con el mismo Assange con las autoridades de Reino Unido porque creo que a quien no hemos considerado aquí es a las autoridades de Reino Unido el ciudadano Assange había inclusive violado las leyes británicas y se estaba enfrentando justamente a un proceso judicial en el propio Reino Unido y sin embargo vieron ustedes que se había sobreprotegido este ciudadano sin haberle requerido lo mínimo que supone el recibir la protección internacional en calidad de asilado comparto con Jorge en esa apreciación que ha hecho de que no ha cumplido con las advertencias que le ha hecho por ejemplo el presidente Moreno en diciembre del año pasado se le ha dicho que no se pronuncie sobre asuntos internos de otros países y sin embargo persiste en hacerlo se acaba de pronunciar sobre la expulsión de diplomáticos rusos se acaba de pronunciar hace pocos meses sobre la situación de Cataluña y eso es violentar la institución del asilo no cumplir con las condiciones que tiene el asilado al recibir esta protección internacional yo aspiro a que el ciudadano Assange revise su actuación que el canciller de la república entregue los insumos técnicos al presidente de la república para que puedan tomar una decisión rápida en el sentido de dar por terminado tal vez del asilo pero ofreciendo obviamente las garantías del caso al ciudadano Assange al que no se le puede exponer a violaciones de derechos humanos porque básicamente la institución del asilo está orientada a proteger a ciudadanos frente a la posibilidad de que se vulneren derechos en caso de que se retorne a determinados países si es que en este caso hay un riesgo de vulneración de los derechos pues hay que tratar de evitarlos si es que el retorno tiene que ser a uno de los tres países en donde podría producirse pues tendrá que valorarse yo creo inclusive conversando con el propio Julian Assange para que exista una salida negociada es lo mejor para todos los actores que están involucrados en este caso inclusive para el Ecuador que innecesariamente se involucró en un conflicto que no le pertenecía Salim otro tema que preocupa también a la ciudadanía aunque todavía no se ha profundizado Colombia pasó a formar parte de la OTAN Colombia ingresó a la OCDE todas estas circunstancias respecto a Colombia hasta qué punto afectan en esa relación que se tornen asimétrica de Colombia con el resto países de América y particularmente con el Ecuador si yo considero que existe un giro en la va a existir un giro en la política exterior de Colombia obviamente sus socios estratégicos serán nuevamente los Estados Unidos principalmente y esto yo creo que responde a un cambio de estrategia que va desde el cambio de enfoque inclusive de cómo mirar la seguridad y por eso el anuncio de adherirse a la OTAN cuando por tradición digamos los países sudamericanos definitivamente habían estado al margen de esta organización internacional ahora con respecto a la ODA me parece que es legítimo que Colombia busque otros organismos en donde pueda potenciarse su desarrollo en donde puedan buscar nuevos socios me parece que nosotros tenemos que hacer lo propio dejarnos de esa fuerte carga ideológica en el manejo de las relaciones internacionales y adoptar una postura más pragmática en la búsqueda de nuevos socios y de beneficios para nuestra población considero que el presidente Moreno en ese sentido tiene una deuda importante con el país no ha tenido una política pragmática en cuanto al manejo de la política exterior y eso obviamente nos da nos da aísla de los cambios que registra la geopolítica mundial creo que la globalización fenómenos como la apertura de nuevos mercados no tienen que ser ajenos al planteamiento de la política exterior el ecuador va a tener que replicar ciertas decisiones que se han adoptado en nuestros países vecinos porque si no sencillamente los europeos los estadounidenses van a buscar socios comerciales en nuestros países vecinos y no nos van a tomar en cuenta en sus relaciones comerciales creo que tenemos que apostarle más a una visión pragmática de desarrollo y de seguridad sin hacer concesiones innecesarias o sobrepasadas en cuanto a lo que tiene que ver con la soberanía no nos olvidemos que no tenemos que renunciar al ejercicio soberano que tenemos en el ecuador de tomar nuestras propias decisiones sin interferencia alguna se tiene que procurar la igualdad jurídica de los estados la independencia de los estados y creo que de cierto modo el que Colombia se una a la OTAN si me parece un tanto cuestionable pero me parece totalmente legítimo que Colombia pueda adherirse a la OCDE nosotros creo que tenemos que valorar también el poder vincularnos a ciertos organismos internacionales y definitivamente descartar a otros socios que nos han resultado incómodos en estos años hacemos una breve pausa en mesa de análisis política y actualidad recuerde que puede seguirnos en las redes sociales nuestra página de facebook es ucsgtv y en twitter digite ucsg sub-tv volvemos m 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 Gracias por ver el video. Continuamos en este último bloque junto a nuestros invitados, Salim Zaidán y Jorge Sosa. Volvemos con la misma pregunta que le habíamos formulado a Salim en la parte final del bloque. El ingreso de Colombia en la OTAN, la toma de participación en la OCDE, ese realineamiento de Colombia hacia lo que es el círculo de influencia económico-político de los Estados Unidos. ¿Cómo lo toma usted? ¿Hasta qué punto cree usted que eso puede afectar las relaciones bilaterales? ¿O hasta qué punto eso puede arrastrar al Ecuador hacia otro punto de vista dentro de la política internacional? O sea, ver la política exterior como un lineamiento, podríamos decir, lineal en cuanto a la ideología, porque ahorita Latinoamérica está nuevamente el péndulo hacia la derecha, ¿verdad? Pasó a la izquierda, pasa a la derecha y es por eso que los países, incluso Ecuador, intentan alinearse nuevamente con la posición efectivamente de Estados Unidos y de Norteamérica. Sin embargo, en América Latina también hubo en algún momento un boom de la derecha con Uribe, con Fujimori, ¿verdad? Con algunos países, incluso en Centroamérica, de los cuales fueron fuertemente criticados por la manera como se enfrentó temas como políticas migratorias, como políticas económicas, como temas del uso de la fuerza. Muchos de ellos, como Fujimori y Uribe, tienen muchísimas demandas en cola sobre temas de derechos humanos. Entonces, yo creo que el buscar una pendiente de giro de la izquierda a la derecha, derecha a la izquierda, es lo que ha hecho justamente que no tengamos identidad en América Latina con respecto a nuestros objetivos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver la OTAN con América Latina? Nada, en realidad, porque son objetivos transatlánticos que están mirando, obviamente, a intereses que están relacionados con Europa o América del Norte. O sea, yo no vería que la OTAN no tiene ninguna identidad con América Latina. Sin embargo, Colombia toma esa decisión porque se está alineando con una posición que le cree es más conveniente. Yo lo que recalco es que la importancia de los organismos internacionales tiene que tener alguna base de identidad regional. Lamentablemente, como hubo una debacle de los organismos regionales que se crearon con una visión ideológica, muchos países como Colombia están plegando por organismos que no representan y no tienen ninguna relación, ninguna identidad con América Latina. Hay que reformular la identidad latinoamericana sin un sesgo ideológico, buscando, obviamente, la parte humana de lo que es el latinoamericano, lo que es la confluencia de América Latina con respecto a un sinnúmero de privilegios comerciales que tenemos en temas de materia prima, de posición estratégica, reformularlos, reevaluarlos y volver a conformar nuevos organismos totalmente ajenos a una identidad ideológica. Vuelvo a repetir, no es bueno para mí que ese péndulo sea tan agresivo. Es decir, que de la izquierda pasemos a la derecha y de la derecha pasemos a la izquierda en un par de décadas más porque estamos perdiendo identidad como región y seguimos siendo una de las regiones con menos identidad, incluso hasta para la movilidad humana. Veamos Europa en el tema de movilidad humana, en el tema de movilidad educativa. Se pueden hasta transferir créditos de una universidad europea en España a una universidad en Inglaterra, en Alemania. Hay una movilidad total. Nosotros todavía tenemos un grave problema de integración. Por eso es que a mí me parece raro que teniendo graves problemas de integración, porque tenemos una de las peores estructuras de integración regional, optemos por irnos o por intentar integrar organismos que no tienen nada que ver con la integración regional. Hay que respetar la decisión de Colombia, pero creo que hay que volver a trabajar en una identidad real latinoamericana, que hay que buscar fortalecer las estructuras, las bases de la integración, de la movilidad en todos los aspectos en América Latina para lograr una política exterior consolidada desde América Latina y no, obviamente, desde potencias extranjeras o desde organismos que lo que hacen es imponer intereses que no tienen nada que ver con la región. Brevemente, Samir, para poder concluir, ¿cuáles serían tus conclusiones respecto al futuro que debe llevar la política exterior del Ecuador y quizás la latinoamericana? Salim. Considero que lo primero, profesionalizar al servicio exterior. La academia diplomática fue eliminada por el ex presidente de la República, Rafael Correa. Se demandó la inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la ley de servicio exterior por parte del ex asambleísta Gabriel Rivera, de lo que recuerdo, y eso le hizo muy mal al servicio exterior, le debilitó al servicio exterior. Creo que tenemos que apostar a la profesionalización del servicio exterior y que no se le excusa el uso de la cuota política para incorporar el servicio exterior a personas totalmente improvisadas. En estos últimos 10 años tenemos a fisioterapistas, tenemos a ingenieros agrónomos, profesiones que no tienen ningún tipo de vinculación con el servicio exterior, manejando temas en las misiones diplomáticas, en las misiones consulares, sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de experiencia en el campo de la política exterior. Creo que tenemos que volcar nuestros esfuerzos hacia la profesionalización. Por otro lado, también el tener una actuación coherente en los foros internacionales cuando se adopten decisiones como las de condena a graves violaciones de derechos humanos. No podemos promover la aplicación selectiva del derecho internacional. No podemos mirar para otro lado cuando se están cometiendo excesos, abusos por parte de ciertos gobernantes de algunos países del mundo. Tenemos que condenar con la misma severidad las graves violaciones de derechos humanos, las cometa quien las cometa. Definitivamente no tenemos que entrar en condenas selectivas o en estas abstenciones que eran muy comunes al momento de adoptar una posición respecto a una resolución que se estaba discutiendo en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas. Y lo último, creo que lo más importante también será el confiar las subsecretarías del Ministerio de Relaciones Exteriores a personas bien formadas que puedan brindar un buen respaldo técnico en el manejo de las relaciones multilaterales, bilaterales, sobre todo en temas de seguridad. Yo creo que necesitamos cooperación en materia de seguridad para enfrentar la extensión o este manejo desatinado de la política de seguridad en cuanto a la frontera. Vamos a tener que aceptar la ayuda de distintos países que están dispuestos a cooperar con el Ecuador y que tienen una amplia experiencia en el manejo de conflictos armados. Yo creo que tenemos que aprovechar los foros internacionales para pedir ayuda a otros países que han tenido estas experiencias y que podrían de algún modo cooperar con nosotros. Y el caso Assange, creo que es una de las ocho prioridades que ha mencionado el canciller, debe tener la gestión de la diplomacia en los próximos meses. Creo que debe ser una de las prioridades resolver ese asunto porque es incómodo para el Ecuador estar en una situación en la que definitivamente no tiene nada que ver el Ecuador y que no le beneficia de ningún modo, por el contrario, fue un pretexto para limpiar de algún modo la mala imagen que tenía el Ecuador en cuanto al respeto de derechos humanos que había sido tan cuestionada por parte de algunos países que forman parte de las Naciones Unidas. Y la última cosa que quería mencionar es que nosotros tenemos que mostrar el compromiso para el fortalecimiento de organismos internacionales colaborando con el financiamiento de estos organismos internacionales. La Comisión Interamericana, la Corte Interamericana requiere aportes de los estados y la mejor manera de mostrar compromiso con los organismos de derechos humanos es cumpliendo con los aportes anuales y obviamente también realizando donaciones desinteresadas, no como la que realizó el gobierno de Correa cuando postuló a Patricio Pazmiño como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Gracias, Salim. Brevemente, porque ya tenemos orden de corte, ¿cuáles serían tus conclusiones sobre la política exterior que debe llevar el Ecuador? Sí, amigable debe haber una posición en la cual se deje la confrontación y se llame a la receptación de las recomendaciones de los organismos internacionales en derechos humanos, Naciones Unidas y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La receptación de estas recomendaciones es importante y el procesamiento a cargo de equipos técnicos para que estas recomendaciones sean efectivamente cumplidas dentro del país. Coincido también con Salim Zaidán que es importante hacer un examen nuevamente de todo el personal del servicio exterior y de las personas que trabajan, obviamente, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, existe mucha cuota política, poca profesionalización y debe darse la opción de que profesionales técnicos que sepan de la materia entren a dar lo mejor de ellos para el Ecuador, porque aquí hay profesionales que pueden dar muy bien y que pueden tener muy buena eficacia al momento justamente de abordar temas como derechos humanos, comercio exterior, misiones diplomáticas. Y por último, yo creo que la coherencia de la política, efectivamente exterior, significa que si Lenín Moreno ha declarado que Ecuador es un país que respeta completamente los derechos humanos, debe ser expresada esa posición en todos los foros en los cuales acuda a Ecuador con una posición muy clara, si de condena o de recomendación de rectificaciones a los países que no se encuentran o que están violando, obviamente, derechos humanos. Gracias, Jorge. Agradecemos a nuestros invitados, Salim Zaidán y Jorge Sosa por haber estado con nosotros y a ustedes, amigos, por acompañarnos semana a semana en estos programas que tratan únicamente de entregarles una parte del conocimiento para que ustedes tomen su decisión. Por mi parte, nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa Análisis Política y Actualidad. Los dejo no sin antes entregarles un mensaje por la paz. Busquen la paz permanentemente y a través de esa paz traten de llegar a la felicidad. Gracias. Volvemos. Gracias. 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 Gracias.